Dale Ro, dale, dale Ro, América son cosas del corazón. La Mechita Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda como siempre su amigo Jairo Olarte en este su canal con toda la info y análisis de nuestra América de Cali. Oficial decisión tomada en América sobre el nuevo inversionista CalTAC, Carlos Recín. Se los voy a contar todo, pero antes suscríbanse al canal, activen la campanita de YouTube y recuerden dejarnos su like, su me gusta y compartir. Bueno muchachos, hay información oficial. Don Tulio Gómez acaba de sacar hace pocos momentos un comunicado para la opinión pública en donde claramente describe el proceso que se venía llevando con el inversionista, con el señor Carlos Recín y su grupo CalTAC Petroleum y dice que desde el pasado 17 de julio, a través de sus redes sociales, emitió el comunicado en el cual manifestaba una posible asociación con el grupo CalTAC, encabezado por Carlos Recín y José Antonio Recín. Dicha asociación tenía como finalidad buscar una capitalización, en lo que ya les hemos explicado. Pagar las deudas que tiene América, invertir en el equipo y a cambio el grupo CalTAC recibiría una participación accionaria. Sin embargo, explica Don Tulio en su comunicado, es mi deber informar que debido a la incertidumbre o las incertidumbres que han surgido durante esta negociación y a los procesos establecidos por el América de Cali, he decidido desistir de la negociación. Entonces, claramente viene firmado por Don Tulio Alberto Gómez Giraldo, máximo accionista de la América de Cali y continúa diciendo, considero fundamental reiterar que América de Cali se adhiere a todos los procesos de verificación de recursos y a los filtros establecidos por el Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y financiación del terrorismo SIGLAV, motivo por el cual fui notificado por la institución que el potencial inversionista no ha cumplido con los requisitos establecidos por la organización para materializar dicha intención. Agradezco a toda la hinchada americana en este proceso, continuaré trabajando con el compromiso de fortalecer nuestra institución, siempre bajo los más altos estándares de transparencia y responsabilidad. Ya voy a continuar con esto, pero antes recuerden, si tienen un producto, un servicio, un emprendimiento, una marca y quieren vender más, pueden aparecer acá en nuestro canal de La Mechita. Escríbanos al 320-492-5458. Somos el canal de La América con más visualizaciones en YouTube, con más contenido subido y además tenemos los planes más económicos del mercado para usted, para su negocio y un plan especial para aquellos que apenas empiezan, para los emprendedores o para quien quiera probar nuestra publicidad. Escríbanos 320-492-5458 para que pueda vender más. Bueno muchachos, ¿qué decir? Había mucha incertidumbre, muchas situaciones. Creo que la llegada del Grupo CalTAC no era clara para muchas personas. Claramente hubo una intención de América de mejorar, de dar un paso hacia adelante, de buscar un socio que, como ha dicho don Tulio, pueda invertir un dinero importante para que nuestro equipo pueda competir, ya no solo a nivel internacional, a nivel nacional. Porque como yo les he venido diciendo, en nuestro programa de Info Mechita, hoy lo esperamos a las seis y media en punto, pues claramente ya en los equipos colombianos y en nuestra liga, equipos como Nacional, están invirtiendo demasiado dinero, el mismo millonario, júnior. Y don Tulio siempre ha dicho, necesitamos tener una chequera que nos ayude, que venga e invierta. Y lo hablaba a nivel internacional. Pero con la realidad del mercado nacional, se requiere también. Aunque América ha hecho un buen mercado de fichajes, pero aún estamos esperando el central, el extremo y el delantero. Y la situación, con el correr de los días, después de ese comunicado que don Tulio consigna en este nuevo comunicado del día de hoy, pues claramente se puso un poquito compleja cuando el señor recién de pronto salió a hablar en medios y toda esta situación porque despertó muchas dudas, ¿ya? Despertó dudas el tema de que no aparecía en redes, muchos de las, de las, ¿cómo es que se llama? De las señas o de las cosas que él hablaba de sus empresas, hubo personas que fueron y las miraron y no, de pronto no se dieron, no pudieron encontrar exactamente lo que el señor decía, lo del portal que salió, después la investigación de Pino Calat, muchas situaciones que al final acrescentaron esa incertidumbre. Y lo último que vemos hoy, con este comunicado, que se los voy a mostrar acá, pues claramente es que el negocio no se dio porque el señor recién y su grupo tampoco pasaron los controles, ¿ya? Y también se desiste por parte de la América por la incertidumbre de lo ocurrido. Creo que esto puede servir como enseñanza para que más adelante, de pronto las cosas se manejen un poquito con más mesura, lo digo en el buen plan, no en el mal plan, porque creo que la intención era buena, pero igual la situación no terminó de la mejor forma. Recuerden muchachos, todo lo que quieran en camisetas de nuestro equipo, la roja, la blanca de este semestre, la de cualquier año, la encuentran en Farisport, las encuentran también gorras y la IPTV, que es una plataforma, una pantalla donde pueden ver el fútbol colombiano, podrán ver el partido de América mañana y todos los juegos, más películas y series. Si les gustó el video, like, si no es like, suscríbanse, compartan y hasta pronto.